Sábado, mi gente, ya Pablo Centeno y quiere explicarle un poco sobre la importancia que tiene la contabilidad y gerencia de proyectos para tu proyecto de vida o negocio. La contabilidad es la disciplina que busca proveer información esencial a la hora de tomar decisiones importantes alrededor de la situación financiera de una entidad. También el cumplir con leyes y reglamentos que impone el gobierno. ¿En qué te ayuda? Bueno, registros de corporación o marcas, documentos importantes para la operación de tu negocio o proyecto de vida, cumplimiento de contribuciones y reglamentos impuestos por el gobierno y, muy importante, un presupuesto y plan de contingencia. También en la creación de diferentes informes, como por ejemplo de ingresos y gastos o esta situación, para analizar el estatus de tu negocio. Estas son algunas de las cosas que te puede dar la contabilidad y por eso su importancia. Ahora, en la gerencia de proyectos, quiero que conozco un poco sobre esta disciplina, la importancia de ayudarte a organizar y administrar los recursos necesarios para llevar a cabo tu proyecto de vida o negocio. Se trata de utilizar las fases para desarrollar las tareas que llevarán a cabo el proyecto completo. Lo que quiere es que tomen su tiempo para organizarse y planificar antes de comenzar su proyecto o negocio. En esta parte del libro, ya se hace un consejo de nivel intermedio, pero si usted quiere buscar más información o certificarse en la gerencia de proyectos, pues conozca a algunos colegas y profesores que puedan ayudarlo. Ok, hablando de las fases, se comienza con la iniciación, luego pasa a la planificación, luego ejecución, luego control y monitoreo y, ¿verdad? El fin es el cierre. Luego que ustedes cumplen con todas estas fases, debidamente analizadas y planificadas, pasa ya a la operación del negocio. Para más información sobre tanto contabilidad o gerencia de proyectos, tengo diferentes posts en mi canal de YouTube, CC2PR, para buscar más información y se orienten sobre estos temas. Es muy importante, antes de comenzar su proyecto de vida o negocio, visite un contador o contadora, abogado o abogada o un gerente de proyectos para que las ayuden en todo este proceso. Para más información, me puede buscar en Facebook o en Instagram como CC2PR. Muchas gracias.